Una ocasión muy especial esta noche, porque se trata de un hombre que durante los años que tiene ha sabido cultivar el arte de la música, llevar al exterior del país, ganar discos de oro, un hombre que cumple 80 años precisamente el día de hoy. Y consideramos que con el aplauso de todos ustedes, él se va a sentir satisfecho, complacido, feliz, porque cada una de sus interpretaciones estará dedicada a todos y cada uno de ustedes. Voy a pedirles un caluroso aplauso para Julio Rodríguez, gracias. En la capital del folclore boliviano Oruro, la actividad artística fue muy intensa. Entre los años 40, 50 y 60, el aporte de muchas emisoras fue determinante para la creación de solistas, duetos, tríos y hasta conjuntos, que se iban presentando en las importantes veladas artísticas que estas emisoras presentaban semanalmente. Orientados por coordinadores musicales, muchos artistas surgieron en el ámbito artístico. Uno de ellos fue el profesor Julio Rodríguez Besillo. Nació en Oruro el primero de julio de 1929, hijo de don Pedro Rodríguez Santa Cruz y de doña Basilia Besillos Murillo. Vamos a escuchar un hermoso bolero de la autoría de Julio Rodríguez Besillo. Los haces andinos cantan el bolero sin mentir. Sin mentir, cada noche dime siempre que sí, en un beso celebrar nuestro querer y nuestra felicidad. Sin mentir, dime pronto que tu amor me darás, en un beso duro que ha de encerrar, toda una eternidad. Corazón, eres pobre y que sin amor serás. Corazón, eres pobre y que sin amor serás. Corazón, que ya no florecerás. Sin mentir, cada noche dime siempre que sí, en un beso sellar nuestro querer y nuestra felicidad. Julio Rodríguez Besillos, desde muy niño, demuestra innatas actitudes musicales, encaminado por su señor padre desde los 10 años de edad. Sus primeras armas realiza en Radio El Cóndor de Oruro, acompañando a cantantes aficionados que le permite adentrarse en el arte musical. Posteriormente realiza viaje a la ciudad de La Paz, donde tuvo la oportunidad de integrar la orquesta de Fermín Barrio Nuevo. Por 1950, se ausenta a Buenos Aires, Argentina, participando en importantes programas en Radio Belgrano. Por 1952, de retorno, es invitado por la Honorable Alcaldía Municipal de Oruro a ocupar el cargo de director del Teatro al Aire Libre, Luis Benizábal Santa Cruz. Posteriormente, nombrado director del Departamento Municipal de Cultura. Como coordinador en Radio El Cóndor, organiza el conjunto vocal instrumental inicialmente con el nombre de Los X. Debido a un viaje a la República del Brasil, se denominan Los Haces Andinos, logrando grabar el primer LP para el sello Copacabana. En 1962, el profesor Rodríguez Berríos es nombrado presidente de Sobodaicón filial Oruro. En 1966, obtiene el disco de oro de la RCA Víctor Internacional por las importantes producciones discográficas. A partir de 1971, fija su residencia en la ciudad de Cochabamba, donde despliega una actividad artística importante. Julio Rodríguez Berríos, como director del conjunto Los Haces Andinos, ha impulsado la actividad artística de este importante conjunto musical orureño. Junto a los guitarristas Panchito Holguín, César Ávila, Alberto Quiroga y el cantante Raúl Alba, se presentaban en el auditorio de la emisora Pesovial. Poco más adelante, el conjunto lo integraban Julio Rodríguez Berríos, piano o acordeón, Raúl Alba en la primera voz, Wilfredo Murillo en la primera guitarra y tercera voz, Pacífico Aliaga en el acompañamiento de guitarra y segunda voz, y Omar Torres en el contrabajo. Entre sueños de ilusión, en Brasil hay eternidad, pedazos de mi corazón, en un remanso del vivir. Entre sueños de ilusión, en Brasil hay eternidad, pedazos de mi corazón, oh Brasilia tierra hermosa, de belleza incomparable, no hay enverso más grande que una linda brasileña. Realizaron importantes giras por las principales ciudades y centros mineros. Fue por los primeros años del 60, cuando el conjunto, después de hacer una temporada artística en la ciudad de La Paz, son invitados a realizar una gira por las principales ciudades del Brasil, actuando en emisoras y canales de la televisión de Sao Paulo, y llegando a grabar el primer disco con el nombre de Los Haces Andinos. Promocionando dicha grabación, Los Haces Andinos se presentan en las principales ciudades del país y centros mineros. En el repertorio de Los Haces Andinos se citaban los boleros, valses, guarachas, polcas y todo el género de la música popular boliviana. Negrita de mi vida, me gusta tu color, tu cabello alborotado, tus dientes como las perlas y tu cuerpo simbriante cuando vas a bailar. Baila, mi negrita, muévete, mi vidita, piensa en tu negrito, que solo te quiere a ti, que ya no puede vivir, si no le das tu cariño y no le entregas tu... Los Haces Andinos dedicamos todo corazón a nuestra querida tierra Oruro y a todos nuestros compatriotas bolivianos esta danza autóctona La Morenada. Vamos a bailar, vamos a gozar con la danza morenada en el carnaval, con la danza morenada en el carnaval. Morenada con sus trajes multicolores, morenada con sus trajes multicolores, sus matracas de quitintos suenan al compás. Los Haces Andinos tuvieron una vigencia artística de una década. En los primeros años del 70, Julio Rodríguez se aleja del grupo por cambio de residencia y se incorpora el maestro Carlos Reynolds a cargo del teclado. Promovidos por el arquitecto Arturo Peñaranda, graban una selección de obras de la inspiración del conocido Pato Peñaranda, de la que sobresale su hermoso carnaval Oruro querido. Oruro querido de un cielo azul, tiran las estrellas con su fulgor. Tus noches son frías que llegan el alma, por eso no hay calma en mi corazón. Tus noches son frías que llegan el alma, por eso no hay calma en mi corazón. Desde el Conchupaca vamos a mirar, la pampa infinita, más del alma. Por las mañanitas, los grosas asaditos, todos los quichichos van a saborear. Por las mañanitas, los grosas asaditos, todos los quichichos van a saborear. Con tus arenales, agua de Castilla, vibra la grandeza de tu tradición. Oruro querido, mi linda ciudad, todos te queremos, Colombia. Después de esa grabación, Willy Murillo y Pacífico Aliaga conforman el conjunto Los Escorpiones, interpretando baladas de la época. Raúl Alba integra el dueto Las Voces del Recuerdo junto al sequinto de Jaime Flores, hasta su fallecimiento aquel primero de enero del año 2004. ¡Várense aquí de quichichos! ¡Al infierno, diablos! Este se los asumen de uno de los principales conjuntos orureños, los ases andinos. Primera palabra, Caibirita, azúcar, caramelo. Primera palabra, Caibirita, azúcar, caramelo. Segunda palabra, Caibirita, el matrimonio. Segunda palabra, Caibirita, el matrimonio. Tercera palabra, Caibirita, este es tu hijo. Tercera palabra, Caibirita, este es tu hijo. En cuarta palabra, Caibirita, y patadas, puñetes, guay. En cuarta palabra, Caibirita, y patadas, puñetes, guay. En quinta palabra, Caibirita, y inicia el divorcio. En quinta palabra, Caibirita, y inicia el divorcio. En sexta palabra, Caibirita, y metete con el doctor. Séptima palabra, Caibirita, y pásame el pensión. Séptima palabra, Caibirita, y pásame el pensión. Octava palabra, Caibirita, y ándate a la cárcel. Octava palabra, Caibirita, y ándate a la cárcel. Novena palabra, Caibirita, y ándate a la cárcel. Novena palabra, Caibirita, y ándate a la cárcel. Décima palabra, Caibirita, y pásame el pensión. Décima palabra, Caibirita, y pásame el pensión. Jiturata, mururata, yintay, inicia, munas, pijan y guay.